Bueno pues aquí seguimos en otra partidita más Vamos a jugar en Resistance esta vez Y vamos a ver que es lo que ocurre A ver si me tengo que enfadar o no Vamos si no me enfado mejor Bueno vamos allá Ya queda menos Ya queda menos Como campea Como campea Vas a asomar el culo No mueras Tú no mueras Que hay otro Que yo lo sé Que lo he visto Ya se han tirado por arriba Joder Si es que me revientan En cero coma Tío Madre mía O sea es que Vale suena un radar enemigo Lo estoy escuchando Está por aquí el radar tío Está por aquí el radar Juegan con radares tío No me jodas No me jodas nena Joder tío Y lo de mi equipo campeando en la puta casa Pero queréis moveros pedazos de mendrugos Joder tío Ya está tío Lo había visto pero Joder que camperos tío Son todos unos camperos tío Son todos unos puñeteros camperos Si hombre Está tomado por saco Un rato A ver si puedo hacer Una partida un poco mejor Desde aquí Lo sabía Es que lo sabía Sabía que ibas a venir por ahí Voy a recargar ¿Qué cojones? Joder tío Joder tío En la puta Coño Joder Toma cepazo Ya está tío Ya está Es que lo sabía Es que lo sabía Yo no sé por qué cojones Tarda esto en apuntar tío Ya está tío Ahora Venga Me voy a cenar eh Ahora vengo Hostia puta tío Estoy enfadando eh Y no es coño Si hombre Tú esta vez me vas a matar ¿no? Encima tienes los cojones Vale Tienes los cojones Me cago en todo tío UAB enemigo detectado UAB enemigo detectado Venga Joder tío Joder Es que Es que no No puedo yo Estar En esa zona Y menos con esta mierda UAV enemigo detectado UAV UAV campera detectada Verá Es que alguno seguro Que me encuentro aquí Sí tío Claro ¿Qué cojones tío? Haciendo camping gas ahí eh Todos como guarras Te estaba oyendo Madre mía que no lo había visto tío Ha cambiado el respawn Si es que están todo el equipo Todo el equipo contrario Metido en la casa de dentro A ver Los nuestros se meten ahí No paran de campear Pues ellos hacen lo mismo Totalmente puto comprensible Ya está tío Que me dejes de empujar Coño Me estoy concentrando Míralo tío Si eso Tú disparalo tonto Que no se oigan aquí Insinúo Está montando la fiesta ¿Qué coño tío? Está montando la fiesta Se crea la gente Se crea la gente Como me mola engañar a la gente Decir Venga me voy para allá Pero realmente no Me estoy yendo para el otro lado On fire On fire On fire On fire On fire Vamos vamos Bueno Tenía y todo el respawn Al final No ha sido mala partida Al final he conseguido remontar Un poquillo Madre mía Estaba y todo el respawn Ahí todo el respawn Estaba Bueno Bueno pues ya queda menos Por fin Ya por fin Bueno pues aquí estamos En otra partida La verdad es que me ahorro Un montón de tiempo Cortando Pues el inicio Y el Bueno Cortando el minuto ese Que no se hace nada Porque es que Es que si no Para que vais a ver vídeos De 30 minutos Con mucha mejor Ocupa 25 25 minutos 3 partidas Depende también de Del tiempo De cada partida Claro Bueno venga Va Vamos 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 Hard hat Otra vez Va Que Me puedo ir Ya te lo digo yo Yo puedo merendar Puedo comer Y cuando ya quiera llegar esto Seguro que aparece uno por aquí Y me revienta ahora Míralo Vamos Que no llego Que no llego Polla dura Ya está tío Estoy concentrado A ver Es que Es que Madre mía Me iba a matar a los dos Es que sabía que alguna sorpresa Me encontraba Joder Que cepazo la metió Vamos 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 Quiero matar Puto Algo Es que hasta que no tengo Todas las ventajas Hasta que no tengo Todas las ventajas Así es Puto A ver Vamos 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 Joder Para matar A uno Coño Me pise el 3 Si He pasado Si lo sabía Había escuchado uno Sé que ha pasado uno por detrás mía Pero Prefiero venirme aquí Que aquí está La muchedumbre Joder tío A mí me revientan Me revientan De un tiro Macho ¿Dónde estás? Joder Si es que Si es que cuando quiero Si es que cuando quiero llegar No puedo tío Es lo que más me jode De este puto arma De todas las putas A metalladoras ligeras Tío También no quería que me hubierais enfado nunca Y al final Lo habéis conseguido Os lo paséis Vaya tela Vaya tela Vaya tela No puedo matar a nadie tío Joder 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 Medio año aquí aburriéndome He visto pasar a uno Joder tío Es totalmente Incomprensible tío Esa pola de antes A ver el dron que hace Vale Voy a seguir Voy a seguir al dron Joder tío Joder tío Ya estáis ahí campeando Ya está tío Es que apeta el botón de disparar ¿Por qué cojones no dispara tío? Es una puta broma Este Madre mía Me ibas a matar Y el chido Que pego Te he visto Joder tío Si es que lo he visto Al otro tío Joder Si es que me ven mil años antes Yo no sé Cómo cojones lo hacen Que yo a ellos no los veo Madre mía Ese es muy malo Se ha polo de antes Vale tío Es que Es que esto es la Esto es la mega polla Esto es la mega polla ya Madre mía Verás Joder Joder Todos ahí tío Haciendo Plantando el camping gas Tío Están ahí Mira verás Como no los maten Verás que piña tiro Sí tío Joder 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 Madre mía Esto no puede ser Verdad Esto no puede ser verdad Esto no puede ser verdad Bueno pues aquí estamos en una partidita más Del run to gold Y bueno Esta partida Se va a grabar mucho después De todas las partidas Y episodios que subí anteriormente Y bueno Es la tercera partida De este episodio Y nada Desearos de verdad De corazón Feliz año Gente Espero que Todo os vaya muy bien No os atragantéis con las uvas Porque a mi ya me ha pasado alguna vez Y nada chicos Os deseo lo mejor para este año Deseo que todos vuestros sueños se cumplan Y que bueno Que De verdad espero que todo Os vaya muy bien Y bueno Vamos a empezar la partida Esto lo estaré subiendo hoy Día 31 Por la noche Da igual Lo que tenga que subirse O la mierda de partida Que se suba Míralos Es que míralos tío No he calentado vale Tengo la mano muy Joder chaval Madre mía Si me han venido por todos lados Euta Disparó en la cabeza Ah que había un lagazo del copón Y lo he matado en la cabeza Ahora Eh 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 Que me dispara Ah La madre que parió Madre que parió No sé si me tenía que haber puesto velocidad o no La cosa es ¿Dónde están? Vale Estos son Estos son muy camperos Eso ya lo sabemos Que son muy camperos Joder tío ¿Qué va a ser? ¿Una partida de mierda esto? ¿Qué haces ahí tío? Joder Que camperacos que son tío Míralos Por allí se van Venga Va a ser una partida Muy larga Muy larga Pero que muy larga Ya lo digo Madre mía Que viene por allí uno Se lo comieron Madre mía Cuando yo quiera llegar No sé si me tenía que haber puesto velocidad o no Pero hace Hace bastante tiempo Que no Que no he jugado el run to goal Hasta que me he quedado sin partidas Están todos campeando por allí Míralos A esto lo tengo que pillar por aquí Sí o sí No Se ha saltado Venga Venga No sé si lo habrá matado el de abajo o no Pero está el pesado De los cojones Con la Míralo Venga Venga Joder que malo soy No Digo me viene un amigo A mí y ahora Le están disparando a este Y Joder tú Ya me voy corriendo No tío Me cago en todo Me tiene que haber puesto velocidad en el arma Si lo sabré yo ¿Qué coño? Estaba aquí el pavo ¿Dónde está ahora? ¿Qué haces allá arriba tío? ¿Qué coño? Uf Hay uno allí que va a coger el ataque aéreo Mierda Había otros dos arriba No me he pispado eso Se hace muy aburrido ¿Dónde está el UAV? Allí Me lo voy a comer pero me da igual A esconderse Quita hombre ¿Dónde está el que venía por aquí? ¿Qué lo he visto? Joder tío Buah Esto en mi pueblo Es que no son camperos Son La siguiente generación Son ratas camperiles Voy a dejar eso ahí Seguro que está aquí campeando tío Tiene que estar saliendo por aquí seguro Venga Go el moro es El UAV El U ¿Qué haces ahí tío? Joder El ostión padre se ha ganado ese Coño me Me da muy mantecado Quita tu puta type 95 asquerosa de mierda Hala tío Tanto sufrí para luego Nada tío Quita pesado Otro día Joder Ah que había otro SMI ahí Me tenía que haber puesto velocidad En serio Hala Venga 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 ¿Qué haces ahí tronco? Mierda tío Vienen por ahí Tocado Joder Estoy pillando cacho Sal 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 Que yo no Yo no Joder Tienen radares estos cabrones de mierda Asquerosos de mierda Estos cabrones tienen radares Encima a los cerdos tío Como les gusta a ellos Sal 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 que está ahí Que viene Vaya mierda de partida macho Que puta mierda de partida tío De verdad Estoy pensando ya Acabar con el Rast to Gol No he calentado Ha sido la primera partida Que juego del día De hace mucho Así que nada Vamos ahora Después Con más partidas Y más episodios Y nada chicos Como os he dicho Pasadlo bien con la familia Hace nada de puta madre Pasadlo de puta madre De fiesta Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!